Como un comarinero Como un comarinero colombiano En tu cintura Yo marmigo Aquel lucero que marcó tanta esmosura Guiando mar tu sendero Y a una horrible sepultura Yo marmigo Aquel lucero que marcó tanta esmosura Guiando mar tu sendero Y a una horrible sepultura Guiando mar tu sendero Tu besos llevaban fuego Tu besos llevaban fuego Y tu labio calentura Empleate Un mar fuego Y déjate de ser pura Solo viven Desde el recuerdo Ya tu madre No tiene cúpula Empleate Un mar juego y dejarte de ser pura Solo vive Es del recuerdo Si a tu mano tiene cura Si a tu mano tiene cura